Bienvenidos a la asignatura de gestión del talento humano. ¿Por qué la empresa Liderman obtuvo en más de una ocasión el Green Place to Work? Se enfocó en sus colaboradores como el principal cliente y con ello una correcta gestión del talento humano, sostenible en el tiempo, incluyendo la innovación y la tecnología, para poder manejar más de 11.000 colaboradores y tan solo tener 1% de rotación. Bien, ¿sabías que el talento humano es quien nos genera el valor diferencial entre una empresa y otra? Sí, nos genera el valor diferencial entre una empresa y otra, más allá de la infraestructura, tecnología, soporte económico, entre otros. Esta asignatura se enfoca en analizar la gestión del talento humano en las organizaciones, de acuerdo a los objetivos estratégicos diseñados por la empresa, para aplicar la política, funciones y procedimientos de gestión y promover la gestión de forma democrática. Considerado a la persona como el recurso valioso de la empresa. Soy Javier Ruy Santamaría, magíster de recursos humanos por la Escuela de Negocios de Sainz, soy psicólogo de profesión, tengo un máster europeo en Francia en la Escuela de Negocios de Clermont, soy consultor senior, soy director de la firma Ruy Santamaría y asociados, actualmente soy docente de posgrado, tengo experiencia laboral en más de 15 años en empresas de rubro comercial, retail, financiero, textil, educativo y minero, y docente, como le había mencionado, de posgrado y en cursos virtuales. Expositor en seminarios internacionales de psicología regional y de gestión de talento humano. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender. Bienvenidos.